Comenzamos nuestro último trimestre académico en el cual tenemos 13 semanas de trabajo antes de culminar el año. Es muy emocionante que en el segundo trimestre ya hicimos la gran mayoría de nuestras actividades señaladas para el año, pero por supuesto queda buena parte del desarrollo curricular, así como actividades muy importantes para concluir con este año escolar. Durante esta semana los estudiantes de segundo grado tuvieron su salida pedagógica al Centro Cultural del Oriente, donde experimentaron diferentes actividades lúdicas dirigidas hacia el arte. Entre las experiencias académicas que tuvimos este trimestre fue hacer estos cuadros que vemos, así como hacer diferentes actividades deportivas y artísticas de nuestros estudiantes. Como vemos esta es una exposición que está en el Rey Rey de parte de nuestros niños que están en la electiva de Artes Plásticas. Pues este ha sido el resultado del aprendizaje de todo el periodo y la idea de exponer estos trabajos acá, pues es motivar a los estudiantes de si yo hago un buen trabajo, pues mi trabajo puede ser visto por las personas del colegio, todo el personal del colegio. Normalmente los estudiantes hacen una investigación, estudian diferentes técnicas y el resultado pues es el plasmar las ideas personales de cada estudiante en su trabajo. Por eso todos los trabajos tienen sus características individuales, ninguno se parece a otro. Ayer lunes tuvimos una asamblea con nuestros estudiantes de Primary, Middle y High Schools, con el fin de celebrar los resultados de los estudiantes que obtuvieron 500 puntos ya fuera en las pruebas de saber de lenguaje o en las de matemáticas. También tuvimos 9 estudiantes que obtuvieron resultados perfectos en ambas pruebas, en lenguaje y matemáticas, obteniendo los 500 puntos. A ellos, a sus familias y a los docentes, mil felicitaciones por estos excelentes resultados. Hola a todos. El día de hoy queremos hacerles una invitación muy especial y es para que nos acompañen en las clases abiertas que vamos a estar desarrollando desde el 13 de marzo hasta el 27 de marzo, en la cual podrán acompañar a sus hijos en la ejecución de todas las clases a las cuales están inscritos. En estas vamos a poder ver el desarrollo de las mismas y el por qué y el para qué están haciendo las cosas en cada una de las escuelas. El viernes pasado en Bogotá tuve el placer de asistir a una conferencia dirigida por David Wilson, el director de Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Este espacio llamado Hacer el pensamiento visible en un mundo complejo es muy significativo para nosotros y nuestras prácticas académicas. El próximo martes 20 de marzo vamos a tener nuestro Open Day en el cual los directores del grupo estarán recibiendo a todas las familias de nuestros estudiantes con el fin de hablar de los progresos que se obtuvieron en el segundo trimestre académico. La idea es que puedan asistir en unas reuniones programadas las cuales serán enviadas a sus casas o a través de FIDIAS durante esta semana. Los esperamos realmente para este espacio que será muy importante de cara a nuestro último trimestre para que alineemos nuestras fuerzas y terminemos un año muy exitoso. ¡Una feliz semana!